Es un gusto saludarlos como cada semana en el Semanario Informativo Conciencia Universitaria, donde cada semana también o cada ocho días los mantenemos informados sobre todas las actividades que organiza la universidad, sobre todo las más relevantes actividades que van desde congresos, cursos, talleres, nombramientos, visitas, encuentros y actividades culturales, además de un sinnúmero de actividades que la universidad organiza a través de sus alumnos, sus profesores, sus maestros. En este momento aparece en las redes sociales para que consigan ustedes en contacto con nosotros y recibamos sus mensajes, sus sugerencias y sus aclaraciones. Estamos a unos días de iniciar septiembre, mes de la universidad, que aunque es mes de la patria, porque el 15 y el 16 se celebran el Día de la Independencia, del grito de independencia, la universidad desde hace 54 años, exactamente 54 años, en 1965, se llevó a cabo el primer maratón radiofónico y en ese año el Congreso del Estado estableció el 30 de septiembre como Día de la Universidad, pero a lo largo de los años esta Casa de Estudios extendió este festejo. Todas las actividades que se organizan en el mes de septiembre son precisamente alrededor del Día de la Universidad. Y hay eventos muy importantes, eventos clave de septiembre, el tradicional maratón radiofónico universitario que llega a su edición número 54, el gran baile del Día de la Universidad, el medio maratón atlético universitario del que ya fue presentado, la carrera de 10 kilómetros, la carrera de 4 kilómetros, la entrega de reconocimientos a los alumnos de excelencia, la entrega de un doctorado honoris causa, conciertos importantes, recitales, cafés literarios, es decir, un programa muy amplio para celebrar a septiembre, mes de la universidad. Y además, en esta celebración también estamos conmemorando otro festejo porque se cumplen desde agosto 160 años de creación del Instituto Científico y Literario Antecedente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, todo esto les estaremos dando a conocer los próximos días y mientras tanto hoy iniciamos con nuestro recorrido informativo de cada semana. Y en el emblemático edificio central de la universidad, las autoridades universitarias encabezadas por nuestro rector, los 22 directores de las facultades y campus, el secretario general, el presidente de la Federación Universitaria Potosina y el jefe de la visión de servicios escolares, encabezaron la ceremonia de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso al ciclo escolar 2019-2020 en una ceremonia muy emotiva en donde escuchamos el mensaje del rector, las palabras del director de la Facultad de Agronomía y también el exhorto que hizo el presidente de la Federación Universitaria a los nuevos alumnos. Esa es la nota. ...de la universidad, pero sobre todo como un egresado universitario orgulloso de su alma mater, es un honor dirigirme a ustedes esta mañana. La importancia de estudiar una carrera universitaria se desprende de la necesidad de adquirir y desarrollar conocimientos especializados que permiten a la persona conocer más acerca de lo que por convicción eligió para desarrollarse la vida. Ustedes decidieron ser médicos, ser ingenieros, ser arquitectos, ser abogados, ser comunicadores y eso es lo que van a hacer y la universidad les permitirá desarrollarse para que eso sea en un futuro. Por ello la educación superior se convierte en una plataforma de formación no solo de futuros profesionistas, sino también de ciudadanos convencidos de que tienen en sus manos la posibilidad de lograr mejores condiciones de vida para sí mismos, para su familia y desde luego para la sociedad. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha sido, es y seguirá siendo una entidad transformadora e igualadora en conocimiento. Es el mejor espacio para la libre discusión de las ideas y el crecimiento personal. La universidad nos cambia y les cambiará la vida. También bajo un amplio sentido de responsabilidad social, buscamos en todo momento vincularnos con la comunidad y los sectores productivos. Los conocimientos que aquí se generan, los trabajos de investigación que se lleven a cabo en nuestros laboratorios, los proyectos de extensión, las prácticas profesionales y el servicio social que ejercerán ustedes, se relacionarán de manera oportuna con todos los sectores social y productivo. Esta ceremonia de inicio de curso refrenda también el vínculo indisolubre entre la universidad y la sociedad, pues a ella es a quien nos debemos y es a ella a quien se debe responder a través de la mejor formación para todos ustedes. En ese sentido, el trabajo que desempeña toda la comunidad universitaria se lleva a cabo a favor de generar las mejores condiciones posibles para la realización de las actividades académicas y complementarias que van a llevar a cabo todos ustedes durante los años que pasen en nuestra universidad. Y en entrevista con los reporteros que cubren la fuente de la universidad, el rector platicó con ellos y les habló sobre la necesidad de que haya un mayor crecimiento en la institución y por ende un desarrollo. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con los presupuestos que genere la federación hacia todas las universidades, incluida esta casa de estudios. Hasta ahorita no, claro. De alguna manera hay limitaciones en equipamientos, hay limitaciones en algunos complementos a los laboratorios de las nuevas carreras, pero hasta ahorita no ha oído ninguno. Este momento todavía no, este momento todavía es inicio de semestre. Desde luego hemos tenido reuniones, ustedes supieron que vino el secretario de Educación, que vino el subsecretario de Educación Superior, hemos tenido pláticas con ellos, pero todavía lo que se refiere al presupuesto para el año 2020 todavía no. Yo creo que esas son decisiones, decisiones que tenga la Secretaría de Educación Pública, el gobierno federal y como siempre lo hemos hecho en universidades que se han instalado en el Estado, si requieren apoyo a la universidad, con muchísimo gusto lo podremos tener. ¿Verdad? Pero, digo, de alguna manera siempre una opción de una institución más nos ayuda a resolver la falta de espacios de educación superior que hay en el Estado y qué bueno que se hagan más espacios. Yo creo que si en un momento dado todavía estamos a un 40%, la infraestructura actual a grandes rasgos resuelve el 40% de las necesidades a nivel nacional, pues todavía falta más. Entonces, si instalan 120, pues yo creo que en el tiempo van a ser universidades que van a complementar y a ir haciendo que la brecha entre lo que falta para educación superior pues se vaya superando. Para mí no es al contrario, qué bueno que se instalen, qué bueno que se hagan, porque eso nos va a ayudar a generar más espacios. Y también las universidades tienen que tener un límite, no podemos ser una universidad gigantesca porque se perdería la calidad, se perdería la pertinencia. Y si hay más, qué bueno, que nos ayuden a resolver. Y nuevamente la Facultad de Medicina, la centenaria Facultad de Medicina, entregó a nuevos profesionales de la salud y de las ciencias ambientales en una ceremonia que tuvo lugar en el auditorio de esa facultad. Ahí las autoridades instaron a los jóvenes a ser benefactores de la salud de la humanidad. Estimados miembros del presidium, compañeros maestros, familiares, amigos, pero sobre todo nuevos miembros que se integran a la comunidad médica el día de hoy. Al finalizar esta ceremonia, en un hermoso acto, todos leerán en voz alta el juramento degresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un juramento basado en la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial en la que una de sus frases dice «Considerar como hermanos y hermanas a mis colegas». Esta idea es original del juramento hipocrático. Este simple párrafo dice tanto, dado que tiene una gran profundidad en el sentido anímico de una comunidad. Nuestra profesión genera una hermandad, complementado por las largas horas de convivencia, ya sea en la vida escolar, hospitalaria o incluso en la vida social. Genera relaciones interpersonales fuertes e incluso forma familias, algo que es totalmente normal en una sociedad de jóvenes que desarrollan actividades en áreas comunes. Los médicos no somos enemigos unos de otros. Hay que entender que somos semejantes y que debemos de complementarlos. El médico en la sociedad debe de representar unidad y ser un factor de cohesión social con serenidad y sabiduría, siempre respetando la diversidad de puntos de vista. Sin duda, tenemos la obligación de servir y prepararnos siempre para ello, estar actualizados en las nuevas técnicas de atención, diagnóstico y tratamiento. Pero siempre debe de prevalecer el sentido humano de ese servicio. Ustedes serán, a partir de ahora, entes socialmente responsables. El hecho de ser un egresado universitario les implica un gran compromiso. Afortunadamente, el concepto de universidad representa diversidad de opiniones, de puntos de vista, de acciones. La universidad genera conocimiento, pero eso conlleva también otras facetas inherentes como son cultura y difusión. En este último concepto, difusión, se encuentra explícita la obligatoriedad de transmitir conocimientos, que puede ser en el accionar diario de la vida cotidiana o en la vida académica, y si no es así, podrá hacerse por diversos medios que el profesionista realizará para difundir y educar. En el momento de ser admitido como miembro de la comunidad médica, prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros el respeto y gratitud que merecen, ejercer mi profesión a conciencia y dignamente, velar por todo, por la salud de mi paciente, guardar y respetar los secretos confiados en mí, incluso después del padecimiento del paciente, mantener por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos y hermanas a mis colegas, no permitir distinción de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, aplicación política, raza, clase social o cualquier otro factor que se interpone entre mis deberes y mi paciente, velar con un máximo respeto por la vida humana, no enviar mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso, bajo amenaza, hago estas promesas sobre él y libremente, bajo mi palabra de amor. Y aprovechando que tengo la palabra, me gustaría pedirles que, por favor, en este momento tan importante, no ignoremos a las personas que están detrás de todo lo que logramos, y bien este es triunfo nuestro, no logramos poder hacer sin ellos, así que, por favor, volteen hacia atrás o volteen hacia los lados, y ofrezcúmoles con todo nuestro más profundo agradecimiento un fuerte aplauso en nuestros colegas. Bueno, y es muy importante saber el punto de vista de los egresados, platicamos con los que concluyeron la carrera de medicina, y esto fue lo que nos comentaron. Eduardo Loredo Mora, pues es una etapa muy extasiante, muy feliz en mi vida, la verdad es que concluir una carrera como la licenciatura en médico cirujano, es una proeza, cualquier carrera es difícil, eso todos los estudiantes universitarios lo tenemos en cuenta, pero creo que no hay materia prima más feliz y más hermosa con la que trabajar que con un ser humano, y ese es, yo creo que el mejor regalo que le puede dar un médico a la sociedad, trabajar con humanos, trabajar con personas para poder brindarles lo mejor de sí mismos, sus conocimientos de una forma aplicada, y que de esto pues podamos retribuir a la sociedad un poco de lo que la sociedad nos retribuye a nosotros. La verdad es que podría decir mil cosas, pero pues muy feliz, yo creo que esa sería la respuesta más concreta, no hay cosa más feliz hasta este momento de mi vida que este éxito que comparto con todos mis compañeros. Angélica Gabriela Esquivel Rojas, pues me siento muy contenta, muy feliz, bueno, son una mezcla de emociones, tristeza, bueno, me han hecho compañeros ya, y pues, feliz, pero, seguirme preparando, y pues, poner en alto el nombre de la institución. Y en el octavo encuentro de seguridad e higiene, la maestra Patricia Cosío Torres, investigadora de la Facultad de Medicina, habló sobre la resiliencia en el trabajo, un concepto muy de moda, y que lo han estado implementando, aplicando, llevando a cabo, o estableciendo en los diversos campos de la humanidad. Sí, bueno, estamos, ya no es algo nuevo la resiliencia, sobre todo organizacional, que se dan las instituciones en el trabajo, y esto es una respuesta ante las adversidades que están existiendo, en el contexto del mercado político mundial global, pero todo ese contexto de incierto, se suma también a la vulnerabilidad de las mismas organizaciones, o instituciones de trabajo. Y si a esto le adicionamos la complejidad de la misma tarea del trabajo, en el caso de las tareas que desempeñan los trabajadores, por ejemplo, la carga, las grandes jornadas, los descansos tan breves o cortos o nulos, la rotación de turnos, entonces esto hace una complejidad que somete al trabajador, y también a los líderes o a los jefes, a un estrés extremo de desgaste. Una de las propuestas que salen es la cuestión de la resiliencia, trabajar esta parte, que la resiliencia no es otra cosa más, que la capacidad que tienen en este caso las instituciones de organizarse, de reestructurarse para hacer frente a las crisis que viven como instituciones. Para esto, para nosotros decir que hay una organización resiliente, también estamos hablando necesariamente de que los trabajadores deben de tener una resiliencia individual. y esto es trabajar más con el trabajador como persona, de tal forma que pueda afrontar y cumplir también con sus tareas y tener un equilibrio en su vida familiar, en su vida personal y sobre todo con las demandas laborales. Afortunadamente están empezando a trabajar ya de manera más general y sobre todo yo creo que un parteaguas que nos va a ayudar a impulsar este tipo de trabajos aquí en México, sobre todo, es que ya salió la norma oficial mexicana 035 que habla sobre los factores psicosociales y de entorno organizacional. ya va a entrar en vigor de hecho en octubre, ya las empresas tienen que empezar a cumplir sobre estas cuestiones de tener un plan de manejo de cuanto a un entorno saludable, manejo de estrés, etcétera. Entonces, como ya es de cumplimiento obligatorio, eso va a impulsar mucho a que las empresas y los líderes empiecen a mirar esta otra parte. Y usted ha estado estresado en algún momento mientras está trabajando, ya sea en la oficina, en el taller, en las clases, en cualquier lugar donde usted esté trabajando, hay estrés, con mayor razón el estrés laboral. Este fue el tema que abordó el psicólogo Luis López Puente en el octavo encuentro de seguridad y higiene organizado por la Facultad de Ciencias Químicas. Es un factor, un factor más que está influyendo, por ejemplo, este cambio de gobierno. Bueno, existen un sinnúmero de factores medioambientales que están influyendo en esto que es el estrés laboral. Esto que se menciona es uno de los principales. De hecho, está contribuyendo demasiado y datos que nos dan, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo nos revelan que el estado de San Luis Potosí tiene una alta influencia producto de estos cambios a nivel de gobierno. El 95% de las personas que han trabajado o que actualmente se encuentran laborando, han tenido por lo menos dos o tres síntomas de lo que se considera estrés laboral. Entonces, un amplio sector de la población potosina está viéndose afectado por diferentes factores, pero sobre todo por el que se menciona. Sí, sí, esos son otros de los factores medioambientales que están influyendo y ahorita uno de los factores muy, muy fuertes en el estado de San Luis Potosí, México en general, pero en San Luis Potosí es que se está elaborando los famosos freelance. O sea, no hay una mentalidad de los jóvenes que están ingresando a la cuestión laboral de permanecer durante un buen tiempo en su trabajo. Están teniendo una mentalidad un poquito diferente a la de hace unos 10 o 20 años atrás y eso está contribuyendo. No van con las mismas ganas de elaborar, no van con las mismas ganas de fomentar un trabajo fuerte, vamos a llamarlo así emocionalmente. Y entonces eso contribuye a que las empresas que parecían estar como muy sólidas empiecen a modificar su estructura y su dinámica de trabajo. Y uno de ellos, por ejemplo, es que están quitando horas. O tuve por ahí algún conocimiento de que otra de las empresas alemanas que están ingresando aquí al estado bajaron su tabulador de salario justamente por esta cuestión que estoy mencionando. Sí, ese es uno de los factores. No es el más significativo, sin embargo forma parte de los factores que están contribuyendo a lo que es el estrés laboral. Y sobre todo, porque la mayoría de las personas, vuelvo a repetir, que están incursionando en el área laboral que son un poquito más jóvenes que hace un tiempo. Hablo de personas de 15 a 17 años aproximadamente que ya están ingresando a una cuestión laboral. No están teniendo como este empleo seguro porque se están manejando mucho la cuestión de los autoempleos. Se ha manejado de una forma muy negativa lo que es el emprendimiento y entonces es ahí donde ellos están autoempleándose en situaciones laborales con mucho riesgo que está contribuyendo a que genere inseguridad, miedo, angustia. Y entonces estos son los factores que producen lo que hoy conocemos como estrés laboral y por ende la inseguridad contractual. Y el tema de las adicciones también estuvo presente en el octavo encuentro de seguridad e higiene organizado por la Facultad de Ciencias Químicas porque también las adicciones, las que usted quiera, desde el cigarro hasta los psicotrópicos, afectan el desempeño y la eficiencia en el campo laboral. Este fue un tema que abordó el maestro Alfredo Mesa Covarrubias ante los maestros y por supuesto la comunidad estudiantil. Ahorita prácticamente tenemos aquí en el estado pues de prácticamente consumo de muchas drogas, últimamente se ha incrementado mucho el cristal que es la metanfetamina. La metanfetamina pues bueno es un estimulante que llega a generar daños graves en el cerebro, brotes psicóticos, o sea realmente es una droga muy peligrosa donde hay un deterioro físico muy claro, o sea se puede ver ahí literal cómo se va deteriorando la persona y bueno sobre todo si es una persona que está activa laboralmente pues al poco tiempo su productividad va a bajar, al principio va a subir porque es natural por la droga, pero al paso del tiempo pues llega a tener muchas consecuencias. Entonces esa es la droga que más daño se ha causado actualmente, pero hay consumo de marihuana, el alcohol sigue siendo todavía un problema grave, el alcoholismo en la industria, se sabe que el 70% de las personas que consumen alcohol tienen un trabajo. Entonces más allá de que sean alcohólicos, el simple hecho de consumir alcohol en horarios de trabajo por ejemplo o no sé un taxista, una persona que elabora, pues trae y contrae muchísimos riesgos a la salud. Alcohol, tabaco, el tabaco también es impresionante el consumo de tabaco, de hecho por ejemplo el tabaco no solamente afecta a nivel orgánico a la persona, sino también a quien está alrededor, el consumidor de humo de segunda mano y también ambientalmente porque el humo en general pues va a generar también un problema ambiental y las colillas de cigarro también generan un daño impresionante al medio ambiente, contaminan pues cerca, una colilla contamina hasta 40 o 50 litros de agua. Entonces pues también en la industria vemos que hay muchísimo consumo de… que eso nos puede estar indicando que hay una baja tolerancia a la frustración o mal manejo emocional, mal manejo del estrés laboral, entonces también puede estar relacionado. Estamos dándole mucho espacio a este octavo encuentro de seguridad e higiene por toda la temática que abordaron los panelistas o los ponentes, es el caso de la maestra María Isabel García Rodríguez, quien habló sobre el tema cómo ser socialmente saludable en el campo laboral. Usted sabe que no nada más las enfermedades físicas afectan el desempeño de los trabajadores, sino socialmente también, es decir, cuando nos topamos con gente conflictiva, gente por así decirlo demasiado comunicativa o como vulgarmente se dice chismosa, también afecta, es un problema muy serio. Bueno, este tema lo abordó esta maestra en esta charla y esta es la nota. Que sí, bueno, esta conferencia tiene el objetivo de, bueno, proporcionarles a los alumnos información acerca de cuáles son las pautas de interacción que generan una relación saludable con el otro. Vamos a tocar temas en cuestión de relaciones interpersonales como compañeros, entre cuestiones laborales también, por si tenemos docentes. Y bueno, finalmente, cuáles serían esas recomendaciones para poder generar un vínculo con el otro, que es algo que se está perdiendo en la actualidad, las herramientas básicas de comunicación. La formación integral, porque muchos de ellos van a trabajar en industria, van a trabajar en investigación, y hasta a lo mejor las personas que trabajen en centros de investigación siempre estamos conviviendo con los demás. Entonces, es por eso que queremos reforzar con este encuentro lo que es ser socialmente saludable, encontrar factores psicosociales que les ayuden a desenvolverse, no nada más como profesionistas, sino como personas. Bueno, podemos encontrar factores como de moving, ¿verdad?, que es el bullying que podemos entender, pero en la parte laboral. Encontramos fallas fuertes en la comunicación, líneas de comunicación que no están bien congruentes, no están bien definidas, estructuras también o jerarquías que no se establecen desde un primer momento. Entonces, esto puede llegar a generar alguna problemática. Y bueno, lo que conocemos también como relaciones en algún punto doble vínculo, en donde nosotros no sabemos cuál es el factor, que es el, digamos, el inconsciente, y podemos estar en una relación hasta de poder o de sumisión que no está bien, pues ahora sí que enfocado. Finalmente, en este octavo encuentro de seguridad y higiene organizado por la Facultad de Ciencias Químicas, otra maestra, la maestra Julieta Hernández Barbosa, presentó uno de los múltiples sistemas para mejorar la eficiencia, la excelencia y el buen desempeño de los trabajadores en cualquier centro laboral. Insisto, esto se puede aplicar a cualquier, desde las empresas públicas, pasando por las empresas privadas, la industria, el comercio, en donde haya trabajadores. Es que cuando tú internamente te sientes en paz y estás bien, eso lo puedes llevar a cualquier área en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones personales, en tu vida personal, en tu crecimiento. Entonces, el sistema ISHA lo que hace es que precisamente nos enseña a poder tener un balance de la vida diaria entre el trabajo y nuestra vida personal. Y es una herramienta muy sencilla que la podemos practicar todos los días, en un ratito que nosotros nos demos para nosotros mismos. Y, bueno, básicamente lo que hace es que mejora nuestro estado de ánimo, mejora nuestra salud, mejora las relaciones personales, las relaciones personales. Y el tema de la conferencia es finalmente el bienestar, el poder sentirnos bien. Mira, ahorita lo que vamos a hacer es que les vamos a platicar de manera muy general. El sistema, obviamente, nosotros lo que hacemos es que impartimos un seminario. La gente asiste al seminario, realiza la práctica, incide el sistema, que te digo que es muy sencilla de hacer, pero ahorita lo que vamos a hacer es que a grosso modo les vamos a platicar algo de lo que es el sistema y después vamos a impartir un seminario, un taller. El que quiera asistir, ojalá que pudieran ser muchas personas, les vamos a ofrecer también ahorita becas, va a estar accesible. Y ya están a su disposición gratuitamente los números más recientes de la revista Universitarios Potosinos del mes de mayo y junio y están disponibles en todos los centros de información y en la Oficina de Comunicación Social. Son gratuitos, adquiéralos. Yo tengo más información, pero luego estos anuncios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se presentó el 38º Medio Maratón Atlético Universitario, es decir, la carrera de 21 kilómetros, la carrera de 10 kilómetros y la carrera de 4 kilómetros. Estas tres carreras se llevarán a cabo el próximo domingo 22 de septiembre en el marco de los festejos de septiembre mes de la universidad. En este momento están apareciendo los teléfonos y los lugares a donde ustedes, si son interesados en participar, puedan acudir para que de inmediato se inscriban, porque sabe que el cierre de inscripciones es el próximo 13 de septiembre. Entonces, están muy a tiempo para que inician las inscripciones y participen en el 38º Medio Maratón Atlético Universitario, el más antiguo de la ciudad, o bien a las carreras de 10 kilómetros o de 4 kilómetros. Ahí también está la premiación, las bases y todos los datos que ustedes quieren saber. Además, desde hace tres años, la playera es ergonómica, muy atractiva, con colores, la verdad, por demás, muy atractivos, sobre todo porque acuérdense que si la camisa tiene buena imagen, la volvemos a utilizar. Y eso es el objetivo de las playeras que se han generado últimamente, que también son patrocinadas por la empresa Robert Bosch, una empresa alemana que ha estado en convenio con la universidad, impulsando las actividades deportivas de forma particular, el Medio Maratón Atlético Universitario. También en la página, a partir del 1 de septiembre, estará disponible toda la programación de los eventos que se están organizando para celebrar a septiembre, mes de la universidad. Soy Ernesto Anguiano y nos vemos en una emisión más de Conciencia Universitaria. Hasta la próxima.